Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a este canal. Si tú eres nueva por aquí y no me conoces, yo soy Karen Espejo Makeup y te invito a que veas todo este video y si al final resulta que te gustó o que aprendiste algo nuevo, te invito a que te suscribas aquí en el botoncito rojo y activa la campanita para que no te pierdas de todos los videos que tenemos aquí en este canal. Chicas, el día de hoy tengo para ustedes esta reseña que es de esta marca que se llama Miracloss y es una marca, chicas, que promete que tus pestañas y tus cejas van a crecer. Bueno, yo no sé si aplicarme una en las cejas porque a mí me gustan mis cejas así como están, pero pues sí quisiera aumentar el tamaño de mis pestañas. Entonces vean, esto es como viene el kit porque también lo venden por productos individuales, pero así es como viene el kit. Viene aquí una puertita y aquí otra, vean. Y ya les voy a mostrar un poquito más de lo que dice. Bueno, Miracloss Eyes ser un acelerador de crecimiento para pestañas y cejas. Aplícalo en la noche después de desmaquillarte. Es un tratamiento que ayuda a que tus pestañas crezcan mientras duermes. Esto lo voy a dejar en mi mesita de noche para estar poniéndome todos los días esto. Ustedes saben que yo soy súper constante, como les digo, cuando la vez pasada que les hice el video de la cremita, que si quitaba manchas o no, les grabé todo el mes y al final ustedes tuvieron un video súper completo en el que podían ver si funcionaba o no. Eso pienso hacer con este producto. Así es como se ven ya los productos por separado. Esta es una máscara de pestañas. Este es el serum que nos hace crecer las pestañas. Y esto es un delineador, creo. No sé si estos dos funcionan para lo mismo. Es decir, si mientras estás maquillada con esta máscara y con este delineador, también va a tener un efecto de crecimiento. Yo, pues, la verdad acá no lo dice. Pensé que sí lo iba a decir porque una vez compré una máscara de pestañas que decía que también, pues, te ayudaba para eso. Bueno, entonces acá dice, ¿cómo aplicarlo? Desmaquillate y lava tu rostro. Eso es algo que diario hago, entonces súper. Dice, aplica Miraculous Eyes desde la raíz hacia la punta de tus pestañas y en tus cejas mientras las peinas. Deja actuar mientras duermes y retira en la mañana con agua y listo. Eso es súper chévere, o sea, no nos complican para nada. Solamente tienes que desmaquillarte, te pones el serum y cuando te vayas a bañar al otro día, te lo quitaste. Y listo. Entonces, bueno, esta es la cajita. Acá tiene un medidor, viene con un medidor y lo voy a poner ahí mismo porque si no se me pierde. Pero quiero que ustedes vean primero cómo están mis pestañas antes de iniciar el tratamiento. Creo que la forma correcta de medirlas es así. Bueno, empecemos primero. Voy a acercar un poco para que vean cómo están mis pestañas de la parte de abajo. O sea, ahí se alcanza a ver que hay como unos 3 milímetros para que alcance al menos a la línea amarilla. Esto es en el ojo derecho. Y miren, ahí se ven lo poquitas las que tengo. Oigan, estas están un poquito más largas, ¿no? Ya con esta reglita no se puede dar cuenta. Entonces, creo que es así. Y cierro el ojo. Ahí ustedes lo están viendo. Este es el ojo derecho. Ahora sí, el otro ojo. Entonces, vamos a abrir el producto. Bueno, el producto se ve así. Como una máscara de pestañas súper grandecita. Este es el mismo... Ustedes no creo que lo alcancen a ver. Pero es el mismo líquido amarillo que yo había comprado. Solo que ahora tienen un tarrito mucho más bonito. Eso está súper. Pero, pues bueno, vamos a ver si me pica o no. Porque la esposa me picó. Pero ya era viejito, entonces quizás por eso. Entonces, dice desde la raíz hasta la punta. Mis pestañas no están encrespadas. Ni tienen máscara, ni nada absolutamente. Precisamente para que podiéramos ver el funcionamiento. Ahora, creo que me voy a poner un poquito también en las pestañas de abajo. Bueno, hasta el momento no siento ninguna incomodidad. Entonces, sí creo que era porque el otro era... Pues ya está hace mucho tiempo, chicas. Es que les digo, la compré ya y mucho tiempo sin usarlo. Y voy a ponerle un poquito a las cejas, ya que estamos aquí en gastos. Ustedes también estarán viendo mis cejas, ya que... Pues, en estos videos es que podemos captar si hay diferencia o no. Porque, obviamente, cuando yo estoy editando, ahí se ve todo. Hacemos lo mismo aquí. Oigan, acá. Acá tengo menos pelitos, miren. ¿No? Sí. Ahí tengo menos. Sí. Y acá, lo que me sobró... Bueno, en esta sí como que sí necesito, ¿no? Y bueno, ahí están mis pestañas. Ya les digo, en una semana o en 15 días vamos a estar tomando otro clip para que ustedes vean cómo ha cambiado, si han cambiado o no. Quizás en un mes otro y así. Vamos mirando. Entonces, ya nos vemos. Bueno, chicas, ya pasó una semana de que empecé a usar este tratamiento. También estoy usando lo que es la máscara de pestañas y el delineador. Entonces, bueno, a veces no me pongo delineador, entonces no la uso. Pero sí estoy usando siempre la máscara y esto muy juiciosa todas las noches. Y ya llevo una semana usándolo. Así que, bueno, yo sé que en una semana quizás no van a haber ningunos cambios. Pero, pues igual, vamos a medir las pestañas a ver qué tal. Voy a empezar con este ojo derecho. Ahí están. Vean. Yo no sé si ha funcionado o no porque la verdad es que no he visto los clips pasados. Yo les grabo todo esto y en la edición a veces es cuando me entero si funcionó o no. Pero bueno, igual les voy a probar esto, yo creo que por lo menos un mes, un mes y medio. Esta es la siguiente. Y, venga, lo voy a acercar un poquito para que podamos ver mucho mejor. Acá estamos. Ojo derecho. Así es como se ve. Y las cejas no sé cómo medirlas. Ustedes ya estarán viendo si se ven diferentes o iguales. Y ahora, ojo izquierdo. Así es como se ve. Las pestañas de abajo no les tomé medida ese día, pero bueno, yo creo que como llevamos tan poquito, estamos a tiempo de, ¿cierto? De medirlas. Porque también lo estoy poniendo en las pestañas de abajo. Entonces, vean, así están mis pestañas de abajo. Ok, ni siquiera tocan la línea amarillita. Están casi igual. Es que casi ni se ven en la cámara porque como son tan claritas. Vean. No tocan la línea amarilla. Y bueno, chicas, afortunadamente yo soy muy juiciosa con los tratamientos y más porque se los quiero grabar. Entonces, todos los días me las he estado poniendo. Es más, me fui de viaje el fin de semana pasado y me las llevé para no perder el tratamiento y seguir poniéndome a todos, todas las noches, sin falta. Así que, bueno, así va la actualización de la primera semana usando el producto. Y bueno, esperemos a ver qué pasa. Bien, chicas, ya está la tercera semana. Si no estoy mal. Sí, creo, si no estoy mal. Y vean, así es como se ven mis pestañas. Voy a hacer una mirada hacia arriba para que podamos también observar. Y ahora con el medidor voy a medir estas pestañas. Vean. Permítanme, les acerco un poco. Como para, ¿cierto? Aquí están. Ok. Ahora estas. Ok, ahora con los ojos cerrados. Así es como se ve. Tercera semana. Ahora aquí. Miren que ahora sí alcanza a notar un poquito el cambio. O sea, un poquito, muy poquito, pero sí. Así que voy a seguir usándolo porque pues está muy interesante. Llevo pues como les digo poquito, apenas tres semanas, pero sí está muy interesante. Y como ven, así están mis cejas. Las cejas sí no veo tanto cambio, pero seguramente al editar el video puede haber un antes y un después mucho más completo, ¿no? Por ahora lo veo igualito. Pero las pestañas sí veo un gran cambio. Así que hasta hoy está la tercera actualización del producto de Miraculous. Bueno, chicas, cuarta actualización, mejor dicho, cuarta semana, más claro, para ver cómo voy con mi serum de Miraculous, que acá lo tengo. Normalmente lo tengo siempre al lado de mi cama, pero pues me lo traje para aquí. Siempre que voy a hacer como la toma me lo traigo para aquí para saber de qué estoy hablando cuando vaya a estar editando el video. Entonces, bueno, así se ven mis pestañas. Voy a hacer una toma mirando hacia arriba, así es como se ven mis cejas y mis pestañas así mirando hacia abajo. Pero obviamente vamos a estar usando el medidor porque siento que con el medidor es como más fijo, ¿no? Como que, vamos a ver. Bueno, ya acá la tengo. Luego vamos a mirar primero las pestañas de la parte inferior. Así es como se ven. Espérenme, yo lo acerco un poquito porque no sé si lo están captando bien. Ok, ahí. Entonces, así es como iríamos en las pestañas de abajo. Aunque, chicas, la verdad... Yo no sé, se ve como... A ver... Ahí. Quisiera que me salieran más. Claro que acá como que sí me salieron más, creo. Vean. Bueno, y ahora vamos a probarla en las pestañas de arriba. Voy a cerrar mi ojo. Y así es como se ven. Sí tengo unas un poquito más largas. ¿No? Claro, sí. Vean. Vamos a ver esta. Ahí está. Así vamos, chicas. Semana número 4. Yo creo que... Yo creo que sí va a tocar usarla mucho más. O sea, sí se ve cambio. Pero, o sea, como que quieres más, ¿no? Entonces, voy a seguir usándola hasta que se acabe. Y les voy a mostrar, a ver. Bien, chicas. Ya ahora sí estoy que... Ya se acabó prácticamente todo, todo el tarrito. Y quiero que sepan que ha pasado en total... Yo creo que unos dos meses y medio. Algo así por el estilo. Pero ya casi no me sale. O sea, yo he sido súper constante. La verdad, me lo llevo hasta cuando viajo. Me lo aplico y todo. Y dura bastante porque, les digo, como dos meses y medio. Y todavía, si tú le haces así como... ¿Saben? Como queriéndole sacar más. Todavía tiene un poquito, pero ya casi no tiene. Entonces dije, bueno. Antes de que se acabe por completo, voy a cerrar el video. Y para que ustedes vean, bueno. Voy a mirar un poco hacia arriba para ver que ustedes vean mis pestañas. De igual manera, obviamente sin maquillaje, pues no se ve mucho la diferencia. Pero vamos a ver qué nos dice el medidor. Entonces vamos a cerrar. Bueno, primero voy a medirme las de acá abajo. Y vean, ahí ya se ve como que si tengo un poquito más... Primero como más largo y segundo como más abundante. Espero que lo estén viendo, que ustedes lo puedan alcanzar a ver. Es que como son tan delgaditas. Ok, y ahora voy a cerrar el ojo. Y ahí está. Acá sí las veo un poco más largas también. Ahí está. Ahora vamos a por el otro ojo. Primeramente las de abajo. Ahí está. Espero que lo puedan ver. Y ahora voy a cerrar el ojo. Para ver... Esta sí creció como un poquito más, ¿no? Ustedes qué dicen. Esta sí la veo como un poco más larga. Bueno, chicas. Yo la verdad quería comentarles que... Bueno, el producto me gustó. Me gustó y... Y no se ve mucho la diferencia así sin maquillaje. Pero definitivamente cuando yo me maquillo sí noto la diferencia. Porque yo antes cuando me ponía mi máscara de pestañas normal, yo pues veía mis pestañas igual, corticas. Obviamente la máscara hace su trabajo y las pone más negras, un poquito más... Más larguitas y todo. Pero resulta que yo me di cuenta que últimamente como que sí tenía más... Cuando me peinaba con la pestañina tenía mucho más... Como más pestañas y más... Un poquito más largas también. Entonces dije, bueno, para cerrar este video quiero que ellas me vean con la máscara de pestañas. Y voy a tratar de ponerles acá un clip de cómo se me veían antes. Porque yo tengo hartos videos aquí de cómo... Probando máscaras de pestañas, encrespándolas así, ¿no? O sea, tengo de varias cosas. Y voy a usar la de Huda Beauty porque yo recuerdo que ese video se lo subí acá. Y pues como para probar la misma. Porque he probado otras máscaras pero que ya no tengo esa máscara. Mientras que la de Huda todavía la tengo. Entonces voy a usar la misma para que ustedes pues se den una idea. Bueno chicas, ustedes recordarán que yo les mostré que esto venía con su máscara, con su delineador. Y pues obviamente el producto. El delineador tengo que decirles que sí me ha gustado mucho. Se aplica súper fácil. Vean por ejemplo ahí ya cómo se aplica. Y lo estoy usando bastante, bastante seguido. Y la verdad todavía tiene producto. Entonces está bien chévere. Además aplica como, o sea, así como ustedes se dan cuenta, muy fácil. Y eso que estos aplicadores normalmente se tardan en salir, en salir, en salir el producto. Pero no, en este caso pues no. Vean, sale súper, súper rápido. Y ya ahí me quedó delineado. Voy a hacer solamente la parte de afuera. Porque pues igual quiero que se vean las pestañas. Y vean, no tengo ni que estarla haciendo así. Es que con estos aplicadores me ha pasado que es difícil de que baje el producto. Pero con este no he tenido ese problema. La verdad se aplica súper bonito. Dura todo el día. Y me ha gustado. Así tengo que decirles definitivamente. Es que la máscara la estoy usando bastante tiempo. De hecho si ustedes me siguen por Instagram seguramente se habrán dado cuenta. Que en muchos tutoriales que les subía les mostraba la máscara. Me la aplicaba y hacía como un tutorial de maquillaje usando la máscara. Y pues obviamente después me ponían unas pestañas posizas. Entonces no se veía mucho el trabajo que hacía la máscara. Pero eso lo hacía porque quería probarla, probarla, probarla. Y saber, bueno, si al final me iba a gustar o no. Quiero que sepan que hasta el momento la máscara no me ha gustado. No siento que me alarguen ni me las pongan más gruesas. Es más, antes me las aplaca un poco, un poco. Y pues no todos los productos nos sirven a todas. He visto buenas referencias de esta máscara. Pero a mí no me ha funcionado. Listo chicas, quiero que vean cómo se ve ya con la máscara de pestañas y también con el encrespador. Entonces me voy a acercar un poco. Y ustedes juzguen, así es como se ve con la máscara de pestañas. Así se ve mirando para arriba. Esta, recuerden que este ojo que ya tengo tiene encrespador previamente. Ahora sí voy a hacer lo mismo en el otro ojo, pero pues ese sería sin encrespador. Bueno chicas, ya terminé la aplicación. Y ahora sí quiero que vean cómo se ven las dos diferencias. Este no tiene encrespador y este sí. Y así es como se ve. Ahora mírenos para arriba. Ahora sí voy a hacerme así como para que ustedes vean cómo se ven las pestañas. Cómo están de largas. Y pues ustedes mismas juzguen, ¿no? Acá ya lo terminé con un poquito de maquillaje para las cejas y un labial. Y ya así es como se ve. Y bueno chicas, así ustedes mismas sacan sus propias conclusiones para que puedan ver si el producto les gustaría probarlo o no. Bueno chicas, antes que nada también quería pedirles una disculpa si este clip, este último, lo ven como diferente. Es porque estoy grabando con mi celular, ya que mi cámara pues en el momento está un poquito averiada. Entonces tuve que grabar el final con mi celular. Entonces de antemano disculpas si ven un poquito diferente la imagen o cosas así. Y bueno, si les gustó este video chicas, no se olviden de suscribirse aquí en el botoncito rojo. Activar la campanita para que no se pierdan de todos los videos que tenemos aquí en este canal. Y recuerden que cada miércoles tenemos un video nuevo. Y no se olviden de pasar por mis redes sociales. Me encuentran como arroba karenespejomakeup en TikTok, en Instagram y en Facebook. Así que también por allá nos estaremos viendo. ¡Gracias!